La crisis en el sistema del metropolitano de Lima se profundiza. Amovernos, que agrupa a tres de los cuatro operadores que conforman el sistema del metropolitano de Lima, anunció que suspenderá el diálogo con la ATU, ya que estos no cuentan con la autoridad ni la voluntad para arreglar la grave crisis del sistema de transporte. Roberto Vélez Salinas, gerente general de Amovernos, señaló que esto se debe a que el Estado no cumplió con los acuerdos del contrato. ¿Por qué se ha dado este declive? Principalmente por la competencia desleal. Existen rutas de transporte tradicional que de acuerdo con el contrato no debería ser así, pero se han aprobado rutas que en su recorrido, digamos que traspasan el veinte por ciento o más del recorrido por la ruta del metropolitano. En segundo lugar está el tema de la competencia ilegal, del transporte ilegal, los colectivos ilegales, que también restan competencia. Por su lado, Luis Díaz León, gerente general del Lima Bus Internacional, operador del metropolitano, sostuvo que sí hubo avances en la solución de estos problemas. Él indicó que la ATU presentó una propuesta de solución a través de un decreto de urgencia para mejorar las condiciones del servicio que debería ser firmado en los próximos días. Es de que no podemos patear el tablero cuando realmente sí se ha dado un paso adelante. La mesa de negociación creemos que no se debería suspender y que estamos nosotros dispuestos a asistir el día dos, al igual que otros operadores más, con la finalidad justamente de que ya se concrete lo que hemos venido trabajando. El sistema del metropolitano cuenta con 548 buses repartidos entre troncales y alimentadores. Si las autoridades no llegan a un acuerdo, todos estos buses quedarán fuera de circulación y también quedarán perjudicados los más de 437 mil usuarios que todos los días usan este medio de transporte. Siempre el usuario termina perjudicado. O sea, eso siempre se ha dado. Ya basta, ¿no? O sea, este es un sistema que en realidad sí ha funcionado y sí funciona. O sea, a nadie le interesa que esto funcione. Si hacen eso, o sea, definitivamente nos perjudica a nosotros, a lo que tomamos el metropolitano del día a día. Mientras los usuarios continúan en la incertidumbre, los operadores se enfrentan a otro problema. El servicio del metropolitano se ha vuelto insostenible. Vélez Salinas indica que faltan más de 140 millones de soles para la continuación del sistema. Sin embargo, Díaz León afirma que el monto puede ser menor. A la fecha estamos hablando de 144 millones de soles. Eso ayudaría mucho para poder continuar con la operación. Yo no sé de dónde han sacado realmente esa cifra. Aproximadamente, como te repito, por un lado del flotting son alrededor de 4 millones y en el caso de lo que es el 4% de retención estaríamos hablando algo de 22 millones. A través de un comunicado, la autoridad del transporte urbano para Lima y Callao reiteró su compromiso para continuar con el diálogo con los operadores. Cabe resaltar que debido a la competencia desleal, el metropolitano ha sufrido una pérdida de usuarios. En el año 2019 llegó a su pico más alto con 540 mil pasajeros diarios. El día de hoy, esta cifra alcanza los 437 mil, es decir, una pérdida de 103 mil personas en cinco años.